Es el fin de la casta parasitaria, chorra e inútil que ha hundido el país todos estos años. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos, Vicky! Hoy en el Senado le dijimos basta al kirchnerismo. Hoy votamos al presidente provisional del Senado y las secretarías que me van a ayudar en la diaria acá en el Poder Legislativo. Hoy le dijimos basta a 20 años de kirchnerismo en el cual ellos, por la fuerza, impusieron sus reglas. Además, el Senado es la casa de todas las provincias, es la casa de los argentinos y este, hoy, fue el primer triunfo del gobierno de Javier Milei. La libertad avanza acá también. Un poco polémico, arrancó al principio donde el peronismo decía que no era constitucional. No, ¿cómo no va a ser constitucional constituir las autoridades? Al contrario. Inconstitucional es no constituirlas, es no trabajar como Senado. Que haya senadores que hayan dicho hoy del kirchnerismo que este Senado no va a trabajar es algo que contradice el sentido mismo de la Constitución y el oficialismo y todas aquellas personas que quieren el Estado de Derecho, no lo vamos a permitir. ¿Fue legal, acero, entonces? ¿Los periodistas? Por supuesto que fue legal, obviamente que fue legal. En todo momento se estipula que nosotros podemos designar las autoridades y el kirchnerismo lo que intentó fue imponernos el presidente provisional, los secretarios y tratar de toda manera de dinamitar lo que son los primeros días del gobierno de Javier Milei. Y nosotros le pusimos freno con un espacio en donde se integran todos aquellos que quieren defender la Constitución y que no quieren imponer por la fuerza sus decisiones como han hecho a lo largo de los últimos años. ¿Se ha cambiado la manera de elegir las comisiones? Lo que se ha hecho es estipular que todos los espacios estén representados. El kirchnerismo se acostumbró a que esta casa era la casa de ellos y esta es la casa de todas las provincias y de todos los argentinos. ¿Vas a ir funcionando a la hora de votar los proyectos de ley que envía el Ejecutivo, por ejemplo? Estimo que en algunas decisiones sí, todavía no han llegado los proyectos de ley del Ejecutivo, pero nosotros nos vamos a poner de acuerdo en aquellas cosas que podamos y en las que no, como he dicho desde el minuto uno, a cada uno de los senadores con los que me he encontrado, tienen las puertas del despacho abiertas para conversar, para hablar y para discutir aquellos temas que puedan tener controversia. ¿Cuál es la manera de las medidas, Presidenta, de las medidas? Perdón, no, no, no. Disculpen, pero de a uno porque no los escucho. ¿Cuánto convocan extraordinarios? Las medidas van a ser plasmadas en proyectos de ley que todavía nosotros no los tenemos, así que cuando el Ejecutivo nos derive los proyectos de ley que quieran que se traten en las dos cámaras, bueno, voy a poder comentárselos, mientras tanto sería inventar y no quiero hacerlo. ¿La próxima semana? La próxima semana, así es. ¿Cuánto convocan las medidas de Caputo ayer, que en este caso no se vio un reporte a la casa, como habían dicho? No, no tengo opinión sobre las medidas del Ministro Caputo. El Presidente de la Nación le ha delegado lo que es la economía, lo que es el planteo de las medidas de urgencia. Son medidas de urgencia. Tenemos incendiado el país y esto es responsabilidad de 16 años de kirchnerismo. La casta tenemos que tratarla, pero también tenemos que tratar que los argentinos no se nos mueran de hambre. Y hoy está pasando eso. Me parece que hay cuestiones que son imperativas. Las medidas no son para que más gente se vuelan de hambre. ¡Qué mujer pulenta! ¿Quién lo dice eso? No, le pregunto. ¿Cómo un espacio que ganó con el 56% va a querer algo así? Nosotros lo que simplemente queremos es que se respete la voluntad popular, que haya alternancia democrática, que es lo que no ha habido en esta casa y que fue lo que hoy peleamos, y lo que logramos con los senadores de la Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de Santa Cruz, de Misiones, de Unidad Federal y de todos los espacios, fue ponerle un tope al kirchnerismo. Hasta acá llegaron, señores. Tenemos que legislar y tenemos que lograr que la Argentina sea un lugar para todos, no solamente para los amigos. Muchas gracias. Pedazo de vicepresidente. Vamos, Victoria Villarruel. ¡Qué contraste, ¿no? Entre esta dama diplomática, culta, intelectual, y la otra impresentable de Cristina Kirchner. Dios santo, somos muy afortunados. ¡Viva la libertad, carajo!